Me gustaría ser el polvo del camino de regreso a casa cuando llegue el momento He fallado muchas veces la respuesta a la pregunta del millón En estos tiempos raros de cigarras con complejo de hormigas Que flipan con las luces y los escaparates de los hormigueros de hormigón Para mí no queda hueco Pero sé que te encontraré y me consuelo pensando en ello Si no hubiese nacido con el corazón clavado a una veleta Tendría donde ir y donde rezar En estos tiempos raros de corderos disfrazados de lobo Que pastan en los centros comerciales Si le aullan a su televisor Para mí no queda hueco Pero sé que te encontraré y me consuelo pensando en ello Creo que dormía pierna suelta la noche en que la zorra entraba al gallinero Y es cierto, estaban todas verdes las uvas Que no pude alcanzar Me negue a discutir Si galgo, si poden con No quiero vivir tirando miguitas de pan Para mí no queda hueco Pero sé que te encontraré y me consuelo pensando en ello ¡Suscríbete al canal!